Avances en el registro único de víctimas. En Huánuco se inició la capacitación a personal que se encargó de registrar a parientes de las víctimas de la violencia terrorista a fin de que puedan acceder a reparaciones individuales. En la región Huánuco se inició la capacitación de cerca de 40 personas que actuarán en calidad de registradores de los afectados por la violencia política. La labor de este personal servirá para formar el registro único de víctimas con el que se canalizarán las reparaciones individuales a los afectados o sus familias. En el acto de inauguración, el alcalde de Aucayacu, Wilden Miranda, señaló que es un deber del Estado reconocer el sufrimiento de estas personas. Precisó que se debe actuar ahora porque muchas familias están perdiendo las esperanzas y pidió que los montos de reparaciones colectivas se amplíen de 100 a 200 mil nuevos soles. En un momento llegado el tiempo se pueda hacer la indemnización individual a cada una de las víctimas de la violencia política, tal como se está haciendo con las reparaciones colectivas, con los 100 mil soles, que por supuesto es un dinero que no alcanza casi para nada, pues debería ser un monto mayor con las expectativas grandes de los caceríos. Por su parte, Julio Viedolguín, coordinador del área de la organización y promoción del Consejo de Preparaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, indicó que los registradores serán capacitados para tener un registro oficial fidedigno. Los honorarios y otros gastos son asumidos por los municipios distritales. En la región Huánuco se estima que hay aproximadamente 117 mil 410 víctimas de la violencia. Esta cifra será más exacta al finalizar el trabajo de los registradores.